¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef de Mirsandra de decorando pasteles y esta vez te traigo tres opciones diferentes para que puedas decorar, por si vas a alguna posada o alguna fiesta navideña o quieres aprender a tus amistades con algún regalito, pues esto es el regalo ideal. Esta es súper sencillo, usamos una misma duña para decorar, así que anímate porque estés segura que va a ser súper fácil de hacer, así que si lo hacen también etiquetan por ahí las historias de decorando pasteles para yo poder ver todo lo que están haciendo. Les tengo tres opciones de decoración diferentes, la primera es esta de tazita, así como estilo el mug cake, así como rico, con sus cremitas, sus maraviscos y este que puede ser un caramelo que se compras en cualquier lado. Por otro lado tenemos también esta corona que es súper fácil de hacer con petuncito y también puedes poner dos bastuncitos de caramelo. Y la tercera que es este pinito de navidad que también estoy segura que le va a sorprender a todo el mundo que se lo regales. Y bueno chicos, ahora sí vamos a ver cómo petunar nuestros cupcakes con primero que nada un petun delicioso que si no lo han visto, no saben hacerlo, les voy a dejar el video en la caquita de descripción que es de un video que hicimos hace semanas del relleno del pan de muerto, así que vamos a decorarlos. Con ayuda de nuestra tuya número 2 de O1M vamos a hacer pequeños como chopitos para que parezca la crema que está arribada en nuestra taza de café o de chocolate caliente. Chicos, si requieren una receta de cupcakes como estos, recuerden que pueden checar nuestros videos en YouTube donde tengo alguna que les va a salir así perfecta. A este le quité la pancita, a este no, y vamos a ponerle un poco de verbo al que hablar. Ya este último, lo vamos a guisarlo. Y chicos, estoy aplicando la base de tún blanca a los tres, pero van a ser diferentes decoraciones, entonces ahorita van a ver cómo van a quedarse. Y lo siguiente es que ya teniendo esto, por ejemplo en el primero, voy a usar un carmelo, los que ya puedes comprar hechos, pero en caso de que no, yo me sorprendí con Dan y yo hice dos líneas, una blanca y una roja, y las enredé y le puse un palillito para poderlo insertar, como lo voy a hacer aquí. Y ahora sí, vamos a decorar unos malvaviscos, para que parezca como nuestra pasita de café. Y unas decoraciones. Vamos a poner unas decoraciones de sprinkles que voy a poner por aquí, así que ustedes pueden poner alguna decoración que prefieran, pero yo estoy poniendo como estrellitas, así, y algunas huequitas rojas, o lo que se llegan a la mano para que sea así como llamativo, y ya está. Y ahora sí, así queda nuestro primer cupcake decorado para crear, así que ya tienes una idea que de seguro va a ser súper fácil y rápida, para venta o para derecha. Y ahora sí, vamos a poner el segundo tipo de decoración, que ya no te está bien fácil. Ahora sí, chicos, con la misma duya que trabajé, la duya 2D o 1M, vamos a hacer todas las decoraciones de color verde, y en el primero para la corona vamos a hacer estrellitas, en el segundo alfinito simplemente es un chopito que va de afuera hacia arriba, ¿sale? Entonces vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Chicos, pues ya terminamos de hacer nuestra corona navideña, y aquí si se fijaron, pues despeiné un poquito la orejita de mi cupcake para hacer como el pinito, y le puse unos sprinkles así como en color blanco por toda la orillita, para darle esa decoración tipo nieve, pero pues esto es opcional, ¿sale? Así que vamos a hacerlo del pinito. Y bueno chicos, ya quedó nuestro pinito también. Aquí de navidad, recuerden que todos lo estamos trabajando con la misma duya que las 2D de dedo, que tal, la puedes conseguir ahí en decorandopasteles.com, o en programada gastronómica, y si no, por la tuya 1M te piensa bien, perfecto. Así que, ahorita vamos a darle los toques finales con cupcakes vivo. Y bueno, ahora sí vamos a terminar de decorar con algunas decoraciones que le den así como los toques navides. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, ahora sí ya terminamos de decorar nuestros toques. Espero les hayan gustado mucho y que esos familiares han estado en amigos, todos, todos, todos les busquen y que les digan que qué pasa les quedaron. Y la verdad es que el sabor, betunes, todo lo que hicimos aquí, después que tengo videos pasados para que ustedes sepan cómo hacerlos. Y bueno, aquí nos enfocamos en la decoración para que puedan sorprender a todo mundo. Así que espero les gusten mucho, espero estén pasando súper padres fiestas, navideñas, cosaditas y todo. Y si tienen una padre por aquí en Torregan, me invitan. ¡Ah! Pero bueno. Ya nada más quería decirles, chicos, les mando muchos saludos sucarados. Disfruten estas temporadas, aprovechen. Así que bueno, ya casi se acerca la Navidad. Y pues, van a ver a hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!